Muy buenos días a todos, bienvenidos a este seminario de la Academia de Acuicultura. El día de hoy vamos a tener la presentación del Dr. Diego Robledo. El Dr. Diego Robledo es biólogo por la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, el noreste de España, realizando su doctorado igual en la Universidad de Galicia, en el Departamento de Genética, donde estudió la determinación del sexo en robalo, además de desarrollar recursos genómicos y estudiando la respuesta inmune a patógenos. Actualmente está realizando un postdoc en el Instituto Rowling, donde realiza sus estudios en genómica funcional con habilidades en genética cuantitativa y cría de animales para estudiar la resistencia de diversas enfermedades en el Salmón Atlántico. A partir del 2019 ha sido líder de un grupo de trabajo desarrollando investigaciones para entender la respuesta a los patógenos en las especies acuícolas, utilizando la genómica funcional para comprender las diferencias de resistencia a su seguridad y aprender sobre el mecanismo genómico que sustentan las respuestas inmunes exitosas. Pues doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de darnos una plática sobre este trabajo que usted viene haciendo, junto con su equipo de trabajo, por supuesto. Y pues recuerden, preguntas al final, ya sea vía chat o levantando la mano. Y pues sin más, le cedo la cámara y el audio a usted. Perdón, solo una aclaración. Está como investigador de ahí. Bueno, fue el currículo que me mandó por eso. No, no pasa nada. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y Ricardo y a todos por la invitación. Si no, asumo que puedo continuar, así que voy a empezar. Perdonad también por el retraso. Perdón. Perdonad por el retraso y la confusión con las horas. Bueno, como decía Eduardo, voy a hablar un poco de mi trabajo en el Instituto Rosling, donde estuve primero como postdoc y ahora dirijo un grupo de investigación, y en el que he trabajado la mayor parte, sobre todo en el salmón atlántico. Salmón atlántico porque, como sabéis, es una especie clave en la agricultura globalmente, una de las más valiosas, el precio por animales muy alto. Y sobre todo para Escocia supone, pues, es la mayor exportación después del whisky y el petróleo, el salmón atlántico es su mayor exportación. Es un producto muy importante y, de hecho, invierte muchos recursos en él. Debido a su alto precio, su valor, es quizás la especie de agricultura que está liderando la innovación, la tecnológica, eso es cierto también en cuanto a genética. Y ahora mismo están sus programas de mejora genética, por ejemplo, están, digamos, casi en casi, están al nivel de los que se realizan en especies como vino, como el ganado vacuno o los cerdos, por ejemplo. Y aquí a la derecha tenéis un gráfico donde puedes ver que es uno de los salmones, las truchas y otros miembros de este grupo de animales, están en valor, es uno de los más importantes de toda la agricultura. También están, como bien sabéis aquí, los gambas, los shrimps, prongs, también es otro de los grupos más valiosos. Entonces, ¿por qué mi investigación se centra en las enfermedades? Bueno, actualmente las enfermedades son la mayor amenaza a la producción del salmón atlántico. Llegan a causar auténticos desastres, no solo en cuanto a producción, pero también a la salud de los animales, a la opinión pública de la agricultura. Aquí os pongo tres ejemplos de patógenos en los que estoy trabajando. El primero es los silaes, que son estos pequeños ectoparásitos, son copépodos, que se pegan a la piel del salmón y le causan heridas, le causan estrés, le causan daño y también permiten a otros patógenos acceder a más fácil y causar daño al salmón mediante las heridas, esas heridas que tienen. Los silaes, piojos de mar en español, son el mayor problema actual, actualmente son el mayor problema para la agricultura del salmón atlántico y han dado muy mala prensa a la agricultura, por ejemplo, aquí en Escobre. El siguiente que pongo aquí es un virus, se llama ISAB, Infectious Salmonid Anemia Virus, y es muy un virus que es muy parecido a la gripe de la misma familia, es otro mixabilidad. Es otro patógeno muy complicado porque está designado como un patógeno que debe ser notificado cuando hay infección, lo cual quiere decir que cuando se detecta hay que matar a todos los animales de una granja. Entonces, la detección de este patógeno en una granja es muy mala para la empresa, para todos los que trabajan en ella. Y, por ejemplo, este patógeno no hace muchos años, en Chile, causó el colapso de la agricultura del salmón, una reducción del 50% en la producción durante dos años consecutivos. Con lo cual, os podéis imaginar el impacto que eso tiene. El último es otro patógeno que es ISAB y SILA y son importantes a nivel global. En cambio, el siguiente que os pongo es P. salmónis, es una bacteria, es muy importante ahora mismo en Chile, aunque ya se ha detectado también en Europa. Es una bacteria que realmente no siempre está en... La infección la causa intracelularmente, es un patógeno intracelular obligado. Entonces, el P. salmónis se introduce en las células de salmón y también actualmente causa el 50% de la mortalidad de todos los stocks que hay en Chile de salmón. Con lo cual, tiene un efecto brutal. En cualquier caso, las enfermedades son, como decía, el mayor riesgo que existe hoy en día en la cultura de salmón, probablemente en toda la agricultura. Y el problema es que no existen soluciones inmediatas ni fáciles. No es fácil generar nuevos antibióticos o nuevos tratamientos. El proceso simplemente de obtener las licencias, de pasar por todos los controles, todo lo que implica todo eso, no solo en tiempo, sino también en inversión de recursos, no está al alcance de la agricultura hoy en día. Las vacunas sí son una opción viable, pero no es fácil desarrollar vacunas efectivas. Por lo tanto, hay que buscar otros métodos, tanto de prevención como para reducir el impacto que estos patógenos tienen en la cultura. Y una manera de ayudar a reducir el impacto de estas enfermedades es la genética. Voy a hablaros de dos maneras distintas en las que la genética y la genómica pueden contribuir a reducir el impacto de las enfermedades en la agricultura, empezando por lo que se conoce como animal breeding, como mejora genética tradicional, en la que simplemente utilizando la genética que existe en una población y eligiendo los mejores animales generación tras generación, se consigue mejorar ese rasgo. Para crecimiento es muy intuitivo, pero también se puede hacer para resistencia a enfermedades. Los efectos que puede tener la mejora genética son espectaculares. Aquí podéis ver ejemplos tanto en pollos como en maíz, como desde las variantes salvajes, o que había hace miles de años en el caso del maíz, pero hace menos en el caso de los pollos. Fijaros que en solo 50 años se ha conseguido multiplicar por 4, más que multiplicar por 4, el tamaño de los pollos a los 56 días de edad. Por lo tanto, el potencial para conseguir mejora genética, para mejorar los stocks que tenemos de agricultura es brutal. Y la gran mayoría de los stocks de agricultura están o poco mejorados o no mejorados. Para nada. Este simplemente es un ejemplo para mostrar que lo mismo que funciona en el maíz, que funciona en gallinas, lo mismo en los pollos, lo mismo funciona en la agricultura y en concreto en el salmón atlántico, se ha conseguido aumentar el crecimiento muy rápidamente, tras pocas generaciones de selección, claro es que de 6 generaciones se ha conseguido doblar el peso de un salmón atlántico en una determinada edad. ¿Y qué es lo que determina esta respuesta a la selección? Si tenéis vuestra generación original, la F0, donde seleccionáis a los individuos que se van a reproducir y dar lugar a la siguiente generación, en esa primera generación podéis poner una intensidad de selección. Lo que es la intensidad de selección es simplemente la diferencia entre la media de los reproductores seleccionados y la media de la población. Esta S que aparece. Esto evidentemente está limitado por la consanguinidad y por otros temas de reproducción. A lo mejor no es suficientemente... No siempre es fácil controlar reproducción ni controlar cuántos descendientes tiene cada animal reproductor. A lo mejor hace falta muchísimos animales reproductores para producir la siguiente generación. En cualquier caso, sea cual sea la intensidad de selección, siempre la respuesta a la selección, lo cual quiere decir la media de la F1, de la población ya seleccionada con respecto a la media de la anterior generación, nunca es tan grande o casi nunca es tan grande, es bastante menor que la intensidad de selección. Hay una diferencia entre lo que se selecciona y lo que al final se obtiene. Hay una reducción. Y eso está determinado por un parámetro que se llama la heredabilidad. La heredabilidad viene a ser qué porcentaje de la variación que se observa en una población se debe a un componente genético. Entonces, el resto será variación ambiental o puede ser también debido a interacciones entre ambiente y la genética, pero que no se pueden seleccionar en sí mismos porque el ambiente está cambiando constantemente. No producen un aumento claro, mejor aclara de la población. Entonces, este porcentaje de la variación total que se usa en la variación que se debe a la genética es lo que se llama la heredabilidad y es lo que determina esta respuesta a la selección. Una manera muy fácil de entender lo que es la heredabilidad, la heredabilidad se estima basada en la similitud de fenotipos. Entonces, entre individuos están relacionados. Lo cual, dicho de otra manera, que tiene que haber diferencias entre familias. Que los hijos se parezcan a los padres más que a otros individuos de la población indica que ese rasgo es heredable. Como decía, con crecimiento, con rasgos que son fácilmente observables, es muy obvio. Cuando hablamos de resistencia a enfermedades no es tan obvio ni tan sencillo calcularlo. En cualquier caso, la filosofía es la misma. Es que para calcular la heredabilidad lo que se hace es ver si tu resistencia a enfermedades, la resistencia a enfermedades entre distintas familias es distinta. Por ejemplo, que en una familia todos los animales sobrevivan cuando están inventados con un patógeno y que en la otra todos mueran indica que hay un componente genético. En cualquier caso, la resistencia a enfermedades lo que se ha visto es que es generalmente heredable. Aquí lo que tenéis son distintos patógenos de salmón, incluyendo ASAB, ISAB, lo que os comentaba antes, el virus parecido a la gripe. También tenéis Leceopterus salmonis, que es Xilis, veis que está 0,14, 0,07. Ese 0,14 lo que indica es que el 14% de la variación observada en resistencia a Xilis, al piojo de mar, es un 14% se debe a la genética, mientras que el restante, 86%, se debe a ambiente, interacciones entre genoma y ambiente o componentes genéticos que no son seleccionables. En cualquier caso, que haya una realidad significativa para todas estas enfermedades significa que se pueden seleccionar esos rasgos, lo cual quiere decir que se puede mejorar la resistencia a enfermedades en los stocks de acuicultura. Y antes de entrar en lo que se hace hoy en día, lo que es el, digamos, el gold standard, voy a hablaros de del caso de IPNV. IPNV es un virus que afectaba al salmón atlántico, que era un problema masivo en la industria del salmón. Y hoy en día, debido a la genética, se ha solucionado el problema. Pero es un caso curioso y una excepción, como os voy a... ¿Vale? Esto es una gráfica donde se podéis ver a la izquierda la mortalidad en cada familia, que va del 0 al 35, y luego cada familia en el eje de las X con una letra. ¿Veis que las diferencias son muy grandes entre familias, llegando a haber familias en el extremo hacia la derecha, que no tienen ningún tipo de mortalidad? Todos los individuos sobrevivían. ¿Vale? Y se calculó que la realidad de la resistencia a IPNV era sobre el 50%, pero con 5. Haciendo con marcadores genéticos, los investigadores realizaron desde la Universidad de Edimburgo y estudiaron dónde estaba esa variación genética, ¿vale? Esa resistencia, digamos, a IPNV. Y encontraron que estaba toda en una misma posición en un cromosoma. ¿Vale? El cromosoma 26 de salmón. Básicamente un solo gen explicaba toda la variación en resistencia, lo cual es un rasgo mayor. Pero esto no es común, evidentemente. ¿Vale? Lo que hicieron fue desarrollar un marcador, SNIPS, en la región donde estaba ese QTL, esa zona que explica, esa región del genoma que explicaba toda la resistencia, y en padres y madres que eran heterocigotas, que eran heterocigotos, ¿vale? Para ese marcador, vieron qué pasaban los hijos. Los hijos, si cruzas los heterocigotos, tienes todo el espectro de genotipos para ese marcador, ¿vale? Homocigoto para una variante, homocigoto para la otra, y heterocigoto. Y lo que vieron es que los homocigotos para la variante susceptible mostraban una muy alta mortalidad, mientras que si alguno de los individuos llevaba un alelo de resistencia, ¿vale? Para ese marcador, casi todos los individuos sobrevivían. Una mortalidad muy, muy baja llegando a cero en los homocigotos para el alelo de resistencia. Con lo cual, esto era muy sencillo, simplemente con un SNIP, con un marcador genético, una PCR prácticamente y una secundación Sanger o una Q-PCR para ver el genotipo de esos peces, podían predecir si eran resistentes o susceptibles a la enfermedad. ¿Vale? Esto lo incorporaron evidentemente muy rápidamente las compañías de mejora genética como Hendrix o Benchmark en sus stocks. Lo utilizaron para seleccionarlos para resistencia a IPNV. Aquí podéis ver las mortalidades de gráfico en concreto de Noruega, las mortalidades por año anuales debido a IPNV en Noruega. Esto es antes de incorporar el marcador genético que mejora la resistencia y esto es a partir de 2011-2012 cuando se incorpora ese marcador como la mortalidad desciende abrumadoramente. Se queda prácticamente ahora mismo a niveles casi cero hasta el punto de que no se considera un problema. es un ejemplo muy perfecto de cómo la genética puede solucionar un problema de las enfermedades. Por desgracia no podemos esperar solucionar todo así entonces cuando esto cuando hubo este proyecto se vieron resultados hubo digamos lo que se dice hype mucho hype porque se pensaba bueno esto es genial la genética va a solucionar todos nuestros problemas por desgracia luego se vio que no era así lo cual llevó a la desilusión de la genética no sirve para nada y finalmente tras el paso del tiempo y un poco la consolidación de la genética en la agricultura se ha llegado lo que llamó la productividad unas expectativas realistas pero a la vez que pueden contribuir a solucionar el problema de la agricultura y esa solución productiva no perfecta ni que soluciona los problemas completa al 100% pero que si ayuda es la selección genómica ¿vale? Entonces ¿por qué no funciona siempre el caso de PNV? El caso de PNV aquí lo que tenéis son cuatro estudios de asociación ¿vale? Esto es lo que se llama un Manhattan plot donde el eje Y veis el P valor cuán asociado está un SNIP al rasgo en este caso son todo resistencia a enfermedades ¿vale? Y en el eje X los SNIPs en cada cromosoma ¿vale? Marcadores genéticos que marcan una posición en el genoma Este es el caso de PNV veis que la resistencia está toda en el cromosoma 26 como os decía antes y llega a P valores de menos de 30 ¿vale? Entonces en escala logarítmica es 0,000 bueno 30 ceros esa es la significación veis que en cualquiera de estas enfermedades que pongo aquí están 6, 5 mucho menor ¿vale? Y tampoco se ve lo que es digamos un pico ¿no? de significación como se ve aquí tan claro en las otras enfermedades no lo hay ¿vale? Son enfermedades poligénicas en las que hay distintos genes implicados en la resistencia distintos marcadores a lo largo del genoma no hay un único marcador que os permita decir este animal es resistente dando un paso atrás ¿cómo medimos la resistencia en los programas de selección? no es posible medirla en los candidatos de selección no quieres infectar los peces que vas a seleccionar para dar la siguiente generación con tus patógenos pero lo que se aprovecha es el número de que las expedidas de cultura son muy fértiles para hacer en vez de los candidatos de selección infectar a sus hermanos y en base a esos resultados en los hermanos se seleccionan los candidatos de selección ¿vale? los más resistentes ¿cómo funciona? bueno si tienes unas familias de las que generas la siguiente generación ¿vale? y tienes tus candidatos de selección de los que quieres elegir a los a los que estudiar la F0 esto la F1 y los que quieres elegir la F2 ¿vale? los siguientes tu siguiente generación entonces tienes tus candidatos tus candidatos y lo que haces es básicamente infectar a sus hermanos ¿vale? hermanos de los candidatos los cuales fenotipas ves cuales sobreviven ves cuales mueren y en base a eso y a una matriz de similitud que básicamente dice cuán similares son estos animales de aquí a tus candidatos de selección predices haces una predicción de los valores de resistencia de los tus candidatos de selección y en base a sus valores de resistencia y a consideraciones de consanguinidad seleccionas a tus reproductores ¿vale? ¿de dónde sale esta matriz de similitud? bueno puede hacerse o con un perigrí o con una matriz genómica ¿vale? en función de marcadores genéticos entonces imagínate este es un gráfico con la distribución de resistencia a silais a piojo de mar en distintas familias de salmón atlántico veis que hay variación hay de la habilidad y la resistencia en este caso se mide en número de parásitos que se están pegados a la piel del salmón con un pedigrí lo único que puedes decir es a nivel de familia solo puedes predecir que estas familias son más resistentes que estas ¿vale? porque no tienes la variación individual en tus en tus individuos en tus candidatos a selección la tienes solo en sus hermanos ¿vale? solo puedes calcular que esta familia es más resistente que otras entonces podrías seleccionar las familias más resistentes ¿qué pasa? que esto asume que todos los hermanos dentro de una misma familia tienen la misma resistencia ¿vale? y esto no es verdad hay individuos más resistentes que otros dentro de una familia y a la vez también el pedigrí asume que el genoma de dos hermanos es igual en un 50% y esto tampoco es verdad debido a la meiosis y a cómo funciona la segregación mendeliana no va a haber una variación en el porcentaje del genoma que compartan dos hermanos ¿vale? que va a ir desde 0,4 a 0,6 comparten entre un 40 y un 60% del genoma ¿vale? y ese porcentaje exacto que comparten es lo que te permiten calcular los marcadores genéticos ¿vale? la selección genómica lo que hace es calcular entre cada par de individuos qué porcentaje del genoma comparten entonces un hermano que comparta un 60% del genoma con otro va a tener un fenotipo más parecido que uno que comparta un 40% ¿vale? y eso es lo que utilizan digamos para predecir sus valores mejorantes el componente genético de esa resistencia o sea la resistencia genética a una enfermedad y esto permite en vez de seleccionar familias ¿vale? seleccionar los individuos más resistentes de cada familia lo cual te ayuda con el con el inbreeding con la consanguinidad y por lo tanto también te permite tener una selección de intensidad más alta ¿vale? conseguir una mejora genética más rápida entonces eso es con los marcadores lo que se construye esta matriz de similitud entre los candidatos de selección y los hermanos completos los que habéis infectado y en base a eso se predice la resistencia de estos candidatos de selección ¿funciona? ¿cómo vemos si funciona? pues lo que hacemos es pretender que no conocemos el fenotipo de algunos individuos de aquí pretendemos que de estos de esta población que hemos infectado no sabemos el fenotipo no sabemos si han muerto o sobrevivido o cuántos silais tienen cuántos parásitos tienen y lo predecimos ¿vale? le decimos esos valores utilizando la selección genómica y vemos su correlación con los fenotipos ¿vale? entonces genomic breeding values es el valor mejorante el valor genético para esa resistencia de cada individuo utilizando selección genómica y luego tenemos los fenotipos ¿vale? las medidas cuando en este caso de parásitos en cada animal y vemos si hay una correlación y lo que vemos es que si hay una correlación y si funciona básicamente se puede predecir esa resistencia a la enfermedad que estemos interesados utilizado la selección genómica ¿y cómo de bien funciona? bueno lo que se ha visto es que funciona en casi todos los casos mejor que utilizar el pedigree mejor que asumir que todos los individuos todos los hermanos comparten un 50% del genoma es lógico si tus medidas son más precisas si mides con más precisión cuán parecidos son los animales vas a tener mejores estimas de su genética ¿no? de su resistencia aquí tienes dos ejemplos en cuanto a silaes y en cuanto a una enfermedad otra enfermedad que es una enfermedad de las branquias que es American disease y en los dos casos utilizar marcadores genéticos dan mejor precisión en la selección en la predicción de esos fenotipos que utilizar el pedigree y lo que hicimos fue reducir la densidad el número de marcadores utilizados y lo que vimos es que aun cuando utilizas pocos marcadores mil marcadores o dos mil para abaratar el coste sigue funcionando mejor que el pedigree y el descenso de la predicción no baja tanto según bajas la densidad de marcadores básicamente profundizamos un poco más en este tema intentando hacer la selección genómica más asequible para que se puedan mejorar todos los stocks de agricultura y no solo el salmón y lo que vimos es que en distintos especies y datasets que hemos obtenido salmón carpa ostras tibrim dorada el patrón es muy similar todo esto utilizan tecnologías de genotipado distintas rasgos distintos hay enfermedades hay peso y casi siempre seguían el mismo patrón y realmente cuando lo hacemos en porcentaje cada rasgo tiene una precisión inherente pero si lo haces con reducción sobre el 100% esto es básicamente cuánto se reduce la precisión según desciende el número de marcadores utilizados vemos que da igual el rasgo da igual la especie casi todos tienen el mismo patrón y con más o menos con 2000 SNPs con 2000 marcadores genéticos se obtiene prácticamente la misma precisión que utilizando 9000 o incluso más más 50.000 no varía lo cual es buenas noticias porque nos permite reducir el coste de la selección genómica y entonces poder no solo un salmón atlántico es muy valioso sino acercarlo a muchas más especies hay otra tecnología que también permite reducir el coste de la selección genómica que es la imputación la imputación lo que consiste es tienes los padres genotipados para todos tus marcadores y puedes genotipar los hijos con un menor número de marcadores y debido a que al desequilibrio el ligamiento a que fragmentos del genoma se heredan juntos de padres a hijos utilizando los marcadores que has utilizado en los hijos y los genotipos completos de los padres puedes llegar a predecir los marcadores que te faltan en los hijos básicamente es un poco un sudoku en el que tienes los extremos y en base a los extremos predices lo que va en el medio que es lo que te falta y lo que se ve es que funciona muy bien para la selección genómica aquí tenéis un ejemplo otra vez para Silas para el piojo de mar la precisión de la predicción en el eje y con el pedigrí digamos es el baseline es lo estándar y luego utilizando solo 250 snips ves que la predicción baja son muy pocos muy pocos marcadores pero cuando se imputa a 25.000 utilizando este método de padres a hijos la precisión de la predicción es muy similar a la que obtienes con los 25.000 snips en sí mismo con lo cual pero de una manera mucho más barata con lo cual es una técnica muy prometedora y de hecho tenemos un estudiante de doctorado en Cristina que está dedicando todo su doctorado a hacer a mejorar esto a mejorar esta imputación a ver cómo se puede hacer cómo se puede automatizar para permitir que se utilicen en todo tipo de industrias de cultura y no solo en las más grandes como el Salmo Atlántico el segundo el segundo tema del que os quiero hablar es la edición genómica es la segunda el segundo método para conseguir mejorar la resistencia a enfermedades en la cultura la edición genómica se ha visto posibilitada por bueno por CRISPR ¿vale? como sabéis que le ha cambiado el premio Nobel CRISPR ha hecho que sea mucho más fácil editar el genoma de todas las especies un ejemplo de CRISPR para mejorar los genomas para mejorar la resistencia a enfermedades perdón es este ejemplo de nuestro instituto en cerdos ¿vale? los cerdos sufren una enfermedad que se llama enfermedad bueno virus que produce porcino reproductivo y respiratorio ¿vale? que es característico estas orejas azules ¿vale? el síndrome de problemas con el sistema respiratorio y los investigadores de nuestro instituto lo que hicieron fue eliminar conocían el receptor de ese virus ¿vale? el receptor y eliminaron un fragmento pequeño de un exón de ese gen mediante edición genómica y lo que hicieron fue evitar que el virus te una a ese receptor y que pueda infectar al animal y lo que veis aquí es el tiempo después de la inoculación del virus la carga viral estos aquí son los animales editados que tienen le falta ese exón del receptor o ese fragmento de un exón del receptor y los individuos salvajes ¿vale? los individuos normales con el receptor intacto ¿veis como consiguen evitar que el virus infecte al animal básicamente básicamente haciéndolos resistentes entonces es una técnica muy prometedora ¿vale? ha sido el CRISPR ha sido aplicado a salmones también a otras especies de agricultura y sé que hay investigadores en México que lo están aplicando también al camarón ¿vale? este es un ejemplo en el que lo que utilizaron fue un knockout de un gen de esterilidad para hacer que todos los individuos fueran estériles ¿vale? el problema es que para producir individuos resistentes hace falta tener targets tener genes que queramos editar y eso no es fácil ¿vale? ese es el truco la dificultad está en encontrar los targets correctos ¿cómo llegamos podemos llegar a esos targets? bueno hay distintos métodos nosotros hemos propuesto o hemos pensado en tres maneras distintas de llegar a esos targets uno es de desde aquellos que ya existen en la población entender esos QTL como el de IPNV que hay ahí encontrarlos y editarlos utilizar variación entre especies por ejemplo entre Atlánticas en Silais en el Piojo de Mar sabemos que hay especies que son resistentes y especies que son susceptibles intentar entender esa diferencia intentar luego transferir la resistencia de una especie a otra mediante genómica y el tercer método digamos es utilizando es de nuevo creando nuevas variantes nuevas variantes no presentes en ninguna población ni en ninguna especie por ejemplo el que os mostraba antes en los cerdos a partir del conocimiento biológico crear un nuevo una nueva edición y causar resistencia voy a ir muy rápido para no pasarme simplemente como hacemos el primer punto el encontrar dentro de una población si sabemos que hay varianza como la encontramos generalmente lo que hacemos es ir desde un GWAS desde un estudio de asociación a luego utilizar estudios funcionales con RNA-SEC para intentar entender de dónde sale esa resistencia por ejemplo este es un caso en SRS en Pista y Riquesia la que os decía que es una bacteria que afecta en Chile hicimos un GWAS aunque es muy poligénico bueno pues hay algún SNIP que está más alto que el resto que el background y en este SNIP en concreto había un gen que se llama CBL que es una E3-ubiquitín ligasa involucrada en apoptosis y mediante RNA-SEC lo que hicimos fue ver si ese gen y otros se correlacionaba su valor de expresión con resistencia con la resistencia al valor de resistencia de cada individuo y si que encontramos una correlación entre resistencia y expresión de ese gen una correlación en este caso negativa y ahora lo que estamos haciendo es en cultivos celulares editar este gen infectarlos con esta bacteria y ver si efectivamente cambiamos su grado de resistencia o susceptibilidad de la enfermedad ¿vale? una técnica que estamos utilizando ahora en vez de RNA-SEC que es el normal es el single cell RNA-SEC ¿vale? básicamente en este caso era un cultivo celular infectado a distintos puntos y luego preparadas librerías de célula única y lo que sale son resultados de este tipo donde para las cuatro condiciones control 24 48 96 horas podemos agrupar las células en función de su transcriptoma y luego intentar entender que está haciendo el virus y como está respondiendo la célula ¿vale? en este caso aquí fijaros que son 48 y 96 horas son estas células de aquí y de hecho ahí es donde detectamos mayor carga viral porque el RNA-SEC te permite también detectar cuánto virus hay y podemos de hecho medir qué genes del virus los que hay aquí se están expresando en qué células y cuánto y luego intentar correlacionarlo con la expresión del host de las células del salmón por ejemplo vemos que en este grupo de células de aquí están expresando un interferón regulatorio factor 2 ¿vale? es el gen IRF2 mientras que en estas que están en un punto más adelante de la infección parece como que el virus está inhibiendo la expresión de ese gen con lo cual parece que podría ser importante para evitar la infección si conseguimos que se mantenga la expresión bueno lo que os decía el otro es utilizar las diferencias entre especies lo mismo encontrar esas diferencias utilizando los mismos métodos y luego editarlos en el salmón y el tercero es generar alelos de resistencia de nuevo de cero y el método que utilizamos para ello es el método conocido como GECO CRISPR-Cas9 Invitric Genetic Screens que básicamente lo que hacemos es editar todos los genes del genoma a lo bestia todos en un cultivo celular luego someterlos al patógeno y ver si las células que sobreviven son sobre todo de las que hayan sido editadas para un gen concreto lo mismo podría hacerse con embriones editas embriones de salmón para todos los genes del genoma y ves cuáles sobreviven el screening final de cuáles sobreviven se hace consecuenciación simplemente se ve que que genes estaban noqueados en esos en esos supervivientes eso son por acabar rápido que ya me he pasado simplemente esos son los tres los tres caminos que vemos para encontrar esos targets y para la edición genómica que luego puedan ser incorporados a los programas de selección evidentemente hay muchos muchos obstáculos para llegar ahí la regulación de de momento de edición genética por lo menos en Europa no se puede utilizar ni en animales ni en plantas para producir cultivos especies poblaciones mejoradas ¿vale? faltan modelos celulares que nos permitan evaluar hacer esta edición y evaluar la resistencia más efectivamente faltan muchísimos en la agricultura hay muy pocos cultivos celulares inmortalizados ¿vale? y hay otros problemas con la edición en vivo como que se producen mosaicismo que no todas las células del organismo tienen el mismo el mismo gen editado o editado de la misma manera lo cual bueno pues puede crear problemas ¿no? para acabar ya simplemente acabar con esta slide la selección genómica está utilizada ahora de manera rutinaria en el salmón atlántico y es importante producir métodos que sean baratos para poder implementarlo en otras especies la edición genómica es una herramienta maravillosa para la investigación y esperemos que pronto también para mejorar la existencia enfermedades en los animales de granja de cultivo distintas maneras de llegar a esos targets que necesitamos para producir esto y desde luego evidentemente necesitamos mejores herramientas también en cuanto a cultivo in vitro y evidentemente hay que valorar cómo integramos estas estas tecnologías de edición en los programas de mejora no solo los temas técnicos y de regulación ¿no? pero también cómo hacemos que esto no vaya a las poblaciones salvajes cómo conseguimos inducir esterilidad pero a la vez seguir permitiendo esa mejora genética de generación en generación y esa reproducción y nada más simplemente unos agradecimientos a distinta gente de mi grupo de la Universidad Stirling a Berdín las empresas con las que colaboramos y mis datos por si alguien tiene más preguntas y perdonar por otra vez una vez más perdonar por el retraso y por haber tenido que darme prisas hacia el final de la charla al contrario muchísimas gracias por la por la plática digo la verdad muy interesante va a haber más preguntas que nada la verdad bueno se abre preguntas doctor Pedro tiene abierto el micro ya en directo creí que iban ir primero los estudiantes hola Diego cómo estás buenos días hola Eduardo buenos días Diego qué nos recomiendas en el caso de especies nativas que estamos trabajando apenas que aún ni cerramos ciclos que estamos trabajando sobre domesticación y sobre todo comparando Diego con la manera en que se hacía antes que tú lo has comentado que era mucho de la genética cuantitativa tradicional pero ahora teniendo la herramienta qué nos recomiendas Diego para estas especies que estamos apenas cerrando ciclos que estamos sobre piel de crías cómo empezar a incorporar todo este componente genómico para con fines de llegar a un mejoramiento genético yo creo que hay que empezar bueno hay cosas que siempre hacer desde el primer momento que es evaluar la diversidad genética y tener cuidado con la consanguinidad entonces eso evidentemente no requiere paneles de no requiere paneles de 50.000 SNPs ni imputación ni nada pero yo creo que es una buena oportunidad en muchas especies no puedes no sabes de qué familia vienen hay especies que necesitas tener varios individuos juntos bueno hay que controlar y muchas veces no es económico mantener todas las familias separadas con lo cual sí que ha faltado ya un componente de genotipado desde el inicio para controlar esa familia entonces yo creo que lo ideal es empezar generando ese marcador de baja densidad que sea muy barato pensando en que luego te pueda permitir implementar bueno selección utilizando ese marcador pequeño si quieres seleccionar hacer G-Lab lo que es selección genómica incluso aunque sea con 100 200 marcadores y ya pensando en esa imputación que sería el siguiente paso cuando esté el programa más avanzado entonces yo creo que tiene sentido una vez estás haciendo la domesticación estás teniendo animales ver que son diversos que tienen genética diversa y generar ese primer panel de SNPs pequeño para que te ayuden esa herramienta que luego te va a servir para los estadios más avanzados de tu programa no sé te convence mi respuesta no, no, muy bien gracias tengo muchas más pero prefiero que mejor participen los demás gracias Diego saludos cuando quieras hablamos Pedro ya sabes que sin problemas sería interesante dale bye muchas gracias doctor doctora Cristina hola hola ¿me escuchan? sí hola ¿qué tal Diego? uy por aquí estoy medio a oscuras dejaba prenderla no había visto la cámara voy a hacer una pregunta que tú alguna vez bueno saludos me da mucho gusto escuchar siempre tus presentaciones no sabía que ya ahora estás como investigador felicidades y veo que estás guiando una investigación súper interesante ahora con CRISPR y todo esto lo que comentaste es al final de single cells está súper interesante y no había leído esto de ahora hacer mutaciones en todos los genes va a ser un reto pues grande interesante para pues las instituciones que tienen toda esta tecnología y creo que que es el futuro ahora suena súper interesante pero pues nosotros tenemos otras problemáticas ahorita que digamos se pueden resolver con esas tecnologías pero recuerdo que una de tus preguntas para Adriana en su predoctoral y que me quedé con una duda y que tú le hiciste y ahora te la regreso es por ejemplo este como dices tienes marcadores y cuando son caracteres o son poligénicos este decías pues bueno este tú dices este está este marcador y está asociado a algún tipo de resistencia pero lo estás analizando para ciertas líneas o ciertas familias ¿no? ¿cómo aumenta la variabilidad? ¿no? entonces lo que lo que afecta no sea a lo mejor tú nos estás diciendo que algunos marcadores pueden estar asociados a algún tipo de resistencia entonces ¿qué se hace? ¿se pierde con las diferentes orígenes o qué opinas? Sí un marcador concreto un QTL puede tener efecto distinto según el background genético incluso dentro de familias dentro de la misma población el mismo marcador puede haber componentes que varía su efecto o sea más alto más bajo pero en cualquier caso mi punto sobre el CRISPR no va tanto a utilizar a ese QTL como que ese QTL marca un gen que de alguna manera ayuda a la resistencia sí entonces no hace falta que uses ese mismo marcador digamos imagínate un SNIP ¿no? puede haber un SNIP que cambie que aumente un poco más la expresión del gen por ejemplo ¿no? pero tú puedes ir más allá puedes hacer una sobreexpresión del gen que en vez de ser 1,5 más ¿no? 50% más sea 2000% más con CRISPR y a lo mejor eso tiene un efecto mucho más grande y que permanece estable y que por lo tanto va a ser más consistente a lo largo de distintas poblaciones familias y más inmune digamos al resto del genoma y otras cosas ¿no? simplemente te marca digamos un gen una función una ruta que está involucrada en resistencia de alguna manera y luego tú con eso puedes jugar a generar con CRISPR muchas mutaciones en genes que estén upstream a lo mejor de ese gen o downstream jugar con eso te da información sobre ese gen está involucrado en resistencia Sí, sí eso sí me quedaba claro pero no sé si hay otra pregunta Eduardo o puedo hacer otra No no tenemos ni participación bueno ahorita que alguien sería como por ejemplo los SNPs si tienes algunos SNPs no sé 100 que están dándote resistencia a algo ¿tú qué opinas de cómo se están perdiendo o esos 100 SNPs van a ser como válidos en otras líneas genéticas? O sea ¿cómo qué tanto se perderá o como decías ¿no? O sea ¿es aplicable realmente a todo el mundo o no? Digo dependerá de la especie ¿no? Depende del SNPs si está asociado a un QTL ¿no? Está en la proximidad y está asociado por el desigualegamiento ese desigualegamiento se pierde entre poblaciones y familias con lo cual no va a funcionar si encuentras el SNP que causa el QTL ese SNP que causa ese efecto debería ser transferible o sea debería tener un efecto a lo mejor no en todas pero debería mayoritariamente tener un efecto en las poblaciones y las familias que tengas distinta la misma especie pero encontrar ese SNP Sí es la lotería ¿no? Eso es una tortura china es incluso para IPNV que es un QTL gigante que no hay consenso digamos ¿no? en cuál es la variante que causa esa resistencia entonces en cuanto empiezas a hablar de cosas poligénicas ¿no? de que a lo mejor hay 100 QTL que explican un 1% de la variación si llegas a encontrar el SNP causal sí debería ser tener efecto en todas las poblaciones más o menos pero yo no creo que valga la pena el esfuerzo de llegar a intentar identificar ese SNP causal y los SNPs que están asociados por el desigualdamiento no van a funcionar entre poblaciones se va a perder ese desigualdamiento ahora sí he respondido más o menos Sí muchas gracias Diego saludo gracias gracias doctora doctor Humberto por favor tiene abierto el micro sí hola buenas tardes buenos días buenas tardes Diego soy el doctor Humberto Mejia una pregunta respecto a la edición del fenómeno de FEMAS es que analiza nosotros hacia toda la audiencia son las medidas que se tienen para los laboratorios de biología molecular para hacer modificaciones y sobre todo resistencia a enfermedades pero en cuanto a las posibilidades de que se generen especies con cierta resistencia entran en poblaciones ya silvestres y puede haber algún efecto hay alguna regulación darnos un poquito de norte sobre eso por favor gracias Humberto encantado creo de momento la edición genómica hasta Andillo no se no se permite utilizar en animales de granja creo que empiezan a haber países del mundo que empiezan a ser un poco más permisivos pero desde luego en Europa en Europa es no aquí nada en cualquier caso lo que creo que es fundamental va a ser un requisito va a ser que los animales sean estériles va a ser un requisito que cualquier animal modificado genéticamente que vaya a producción vaya va a tener que ser estéril o estar o estar contenido en una dentro no estar en el mar es decir estar contenido en ese sentido hay un grupo de investigaciones un grupo de investigadores de Noruega que están desarrollando una tecnología que permita hacer a todos los animales estériles pero que sea reversible cuando añades una droga porque así lo que puedes hacer es mantener el ciclo de mejora mantener de esos mismos animales tienes el grupo de producción y tienes tu grupo en un centro aislado encerrados muy lejano donde haces que si sean fértiles para producir la siguiente generación que es automáticamente estéril porque lleva ese mismo gen mutado a no ser que le añadan esa droga es automáticamente estéril pero bueno como bien ponías yo creo que no se va eso va a ser un requisito indispensable porque no puedes empezar a alterar las poblaciones salvajes se tienen siempre el riesgo ese de llegar a combinarlo con especies salvajes y silvestres y eso generaría un problema serio y ese es lo que mis dudas sobre ese manejo de genoma de edición genómica en cuanto a sacar información es muy importante es muy necesario pero de ahí a que caiga en manos así de que que no sean tan cuidadosos entonces sería peligroso pero bueno es un comentario que me gustaría que bueno que lo actualizaste que la gente sepa que esto no es tan no nomás es jugar por jugar sino es hacerlo muy bien gracias Diego felicidades gracias a ti y como dices desde luego como investigación es una herramienta maravillosa y aunque no se llega a poder aplicar nunca nunca a las granjas pues te da información sobre qué procesos están involucrados en combatir esa enfermedad que luego puedes utilizar de otras maneras como con fármacos o pero estoy de acuerdo contigo completamente hay que tener cuidado gracias gracias muy amable gracias doctor tenemos una pregunta de Daniela Marín hola buen día muy interesante la plática ¿por qué a la fecha no hay líneas celulares? ¿por qué no hay? bueno no soy un experto en el tema de las líneas celulares creo que el problema es que es muy difícil inmortalizarlas es decir no es complicado digamos tienes tú tienes el animal y puedes extraer un tipo celular relativamente no sencillamente pero se puede se puede hacer pon eso es fuerte en ello la dificultad es conseguir que que sobrevivan un tiempo sean inmortales como la mayoría de células al no ser inmortales las tienes que generar cada laboratorio las tienes que generar independientemente porque no puedes traspasarlas no pueden venderlas las casas comerciales porque no aguantan con lo cual ya requieres ese expertise saber hacerlo que no no todos los laboratorios lo tienen mientras que de otra manera simplemente comprarlo ¿y por qué no es tan fácil inmortalizarlo? yo entiendo porque hay menos conocimiento de las especies marinas comparado con mamíferos que es mucho más puesto a punto los medios incluso también pueden contribuir no puedo concretar la respuesta mucho más lo siento de los técnicos pero es complicado inmortalizarlas es el problema de acuerdo muchísimas gracias que muchas gracias dice Daniel ¿alguna otra pregunta? o alguien que quiera pedir palabra para dirigirse al doctor doctor Ricardo Pérez adelante por favor bueno no sé si vaya a haber otras intervenciones pero agradezco mucho Diego que te hayas tomado tu tiempo para para darnos esta interesante plática creo que fue muy ilustrativa para todos los que trabajamos en el tema pero también para el resto de la gente que tiene otras especialidades y en ese sentido les quiero comentar a todos que he estado trabajando con Diego y con Ross Houston que es el líder del grupo de trabajo ahí en el instituto Rosslin en desarrollar algún proyecto conjunto en el caso del camarón estamos trabajando juntos y pues la idea es extender utilizar las potencialidades que tiene cada grupo de investigación no solamente en camarón pues también puede ser en moluscos en ostras han trabajado mucho por allá en peces marinos para potenciar esta línea de trabajo y pues quienes estén interesados podemos hacer colaboraciones de más amplio alcance sería mi comentario gracias Ricardo desde luego es un placer trabajar con Ricardo y también con Adriana y con los miembros del comité tutorial así que abierto a cualquier colaboración o cualquier charla es siempre un placer Sí es muy bueno y gracias por la apertura gracias al doctor Ricardo por apoyarnos en contactarte y que nos des una platica que creo que para muchos es muy muy interesante muy importante por algunas líneas de investigación que se están desarrollando y como siempre buscar una colaboración con personas que tienen un un avance en este tipo de estudios pues es muy es muy importante y muy bueno no sé si alguien tenga alguna otra pregunta comentario para abrirles el chat el micro bueno pues el doctor nos compartió su su correo electrónico para quien guste contactarlo platicar ya un poco más específico con él si es algún caso por supuesto y pues Diego muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta charla contigo y pues nuevamente gracias y estés muy bien a vosotros por la invitación cuidaros mucho todos y espero veros en persona en algún momento en el futuro ojalá sea posible pues muchísimas gracias Ricardo Diego gracias Diego gracias a vosotros hasta luego gracias 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 Gracias.